Mi gente, esta es la felicidad que le ocasiona Lupio Rivera a su padre, Don Pedro Rivera. Si no me lo creen, vean el siguiente video. Todos juntos. Esperen, todos juntos. Tómale a todos juntos. Va, 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 todos juntos. A ver, ahora, pues, a las tres, a las tres. A las tres. Una, dos, tres. Es que no había ladrado el perro, yo no sabía que ladraba. Te lo juro. Está igual que los que tengo yo en la casa, ya tengo uno que no sabe que es perro.